¿Qué tal chicos? Este es Jonathan para ToneUp Mototuning. El día de hoy estaremos hablando de una de las controversias más grandes que hay en internet. Definir si los motores chinos son buenos o realmente son tan malos como dicen. A la pregunta, ¿si un motor chino es bueno? La respuesta sencilla es sí. Pero hay que saber por qué sí. Sí son buenos, pues muchas de las mejores marcas subcontratan fábricas chinas. Pongamos un ejemplo. Honda, el mayor fabricante de motocicletas del mundo, subcontrata fábricas chinas para que realicen modelos como la CBR300R, la CBF190R o más pequeñas como la Wave110. ¿Por qué es esto? Bueno, porque China tiene ya gran experiencia en la manufactura de autopartes. También es cierto que los chinos tienen la posibilidad de fabricar en diferentes calidades. Eso quiere decir que les da la posibilidad de fabricar gama baja, gama alta, con diferentes productos, con diferentes tipos de manufactura. Muchas de las fábricas que emplean en China tienen certificaciones internacionales que avalan la calidad de sus productos. Eso quiere decir que los ISOs, los ASAS y todas aquellas certificaciones que nos garantizan que estamos recibiendo un buen producto son ya cubiertas por los productores chinos. Por último, la tecnología y el saber hacer o know-how de las grandes marcas se ha exportado ya a China y además se ha asimilado en China. Es decir que el antiguo aislamiento chino que evitaba la modernización de sus fábricas ya se ha quebrado con el tiempo. Ahora ellos entienden de los estándares y las necesidades occidentales. Y entonces, Jonathan, ¿por qué persiste el mito de que no lo son? Bueno, es que muchos fabricantes chinos, queriendo abaratar costos, utilizan forjas con tolerancias demasiado amplias. Es decir, fábricas antiguas que ya no corresponden con las necesidades del mercado actual. También utilizan acero que no es el de la mejor calidad. El acero se puede reciclar al 100%, pero en China hay pequeñas fundiciones que no logran esa calidad. La mano de obra que se encarga de la producción no es la mejor. Por supuesto, porque si quieres abaratar costos, contratas muchas veces personal sin experiencia. ¿Y por qué? Debido al costo en que producen los productos, la vida útil que estos tienen es muy corta. Si quieres competir y producir un producto barato, espera que este no sea el mejor. Pero entonces, Jonathan, explícame eso que has dicho cómo afecta el funcionamiento de mi motor. Porque conozco a alguien que compró un motor chino que no era el mejor y que le sigue funcionando en sus 150.000 kilómetros recorridos. Bueno, vamos a entrar en ese detalle. Ok chicos, para esclarecer el punto anterior, debemos hablar de tolerancias y calidad del acero. Para ello, vamos a tomar como ejemplo este pistón y esta regla por un momento. Ok, imaginemos por un momento que nos encontramos en la cámara de combustión del motor y este pistón hace este movimiento. Por supuesto que a pesar de los anillos que éste posee, van a haber rozamientos entre el cilindro y el pistón. Pero, ¿cómo se refleja eso en el desgaste? Cuando hay buenas tolerancias, es decir, los espacios milimétricos o en estos casos micrométricos del motor, permiten que los rozamientos que hayan sumados a la mejor calidad del acero, haya un mejor desgaste. Ok, cuando tenemos menor calidad del acero y además una tolerancia más grande, es decir, que los espacios permitan mayores errores a la hora de que sube este pistón, sube y baja el pistón, nos va a generar más problemas, sumados a que el acero es de menor calidad y por ello es menos durable. Es decir, que por una parte tendremos un motor bueno y excelente, de gran calidad a la hora de realizar su combustión, porque el metal y las tolerancias lo permiten, contra otro que hace un movimiento que es irregular y que tiende al desgaste muy rápido, puesto que la calidad de su acero no permite que sea este un motor duradero. Ok, Jonathan, pero un rozamiento es una cosa mínima. Es una cosa mínima pensado en términos mínimos, pero en términos reales sucede así más o menos. Cuando una motocicleta se desplaza, el pistón dentro de un cilindro pasa por varios momentos. Nosotros nos resumiremos nada más al punto muerto superior, que es donde revienta la chispa, y al punto muerto inferior, que es donde, comillas, descansa el pistón. Entonces, para que una motocicleta se desplace, tiene que darse este movimiento. Pero no es solamente un movimiento. Si ustedes ven en su tablero, tienen este término, revoluciones por minuto, y muchas veces tienen mil, cinco mil, nueve mil revoluciones por minuto. Es decir que este movimiento se repite nueve mil veces en un minuto. Esa área de rozamiento sufre contra la alta temperatura y el desgaste. Es por eso que muchos motores chinos no tienden a resistir como otros motores chinos de mejor manufactura o mejor calidad. Creo que con esto ha quedado respondido entonces, que los motores chinos son buenos, pero hay que saber elegirlos, conocer el fabricante y sobre todo, darles un excelente mantenimiento. Bueno chicos, no me quiero que despedir sin antes agradecerles enormemente la acogida que ha tenido este canal. Yo creo muy particularmente en el concepto de piratea y difunde. Háganlo por favor. Dejen sus comentarios si así lo consideran necesario. Y quiero que sepan que además esto está creado con Creative Commons. Ustedes pueden subir, resubir y compartir esta información sin ningún problema. ¿Sí? Lo importante es que la información se comparta. Para Tonda Mototuning, este ha sido Jonathan. Muchísimas gracias. Hasta luego.